Buenas tardes, ya estamos en este programa, es el mismo golpe sol, sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibaba, 94.7 es la frecuencia para cubrir la zona este de la República Dominicana, el mismo golpe 8, 8.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samara y el mismo golpe 9, 4.7 frecuencia que también cubre la zona sur de la República Dominicana, la tarde adquiere otro color, ya comienza el mismo golpe. El mismo golpe te alegra todas las tardes, cuando te saltas mando, lo vas a disfrutar, con su alegría y para el tercer día, sincronizalo siempre y disfruta sin parar. Con la gocheta que siempre está de moda, la gente está de moda y no para de gozar. Con la gocheta que siempre está de moda, la gente está de moda y no para de gozar. Mira una cosa, mira una cosa. Yo, en esta parte del programa, yo quiero hablar clásicos de novelas, señores. ¿Clásicos de novelas? Clásicos de novelas. Yo quiero hablar clásicos de novelas y novelas clásicas. Clásicos de novelas. Novelas emblemáticas en la República Dominicana. Bueno, en la República Dominicana o en la vida de cada quien. Claro, claro. En la vida de cada quien. Pero vamos primero con clásicos de novelas. O sea, como esas situaciones que son clásicas en una novela. En una novela, es clásico. En una novela, es clásico. El señor que no camina. No me gusta eso. El señor que no camina. ¿Por qué tiene ese cuadrito el mantel que pone en las piernas? Exactamente. O sea, a los minu válidos le ponen un pañito por arriba. No entiendo. Pero de cuadro, ¿por qué? De cuadro, exactamente. Porque el que sabe toda la verdad es mudo. El que sabe toda la verdad es mudo. El que sabe toda la verdad es mudo. Es clásico en una novela que un rico, 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 estudiante en una universidad de la más alta y la más cara del país se enamora de una muchacha que vende el periódico. Exactamente. De una muchacha pobre. Exacto. Y luego la historia va dando vueltas y se dan cuenta de que esa muchacha pobre es la verdadera hija del dueño, la verdadera heredera del dinero del novio que ella tiene. Porque el viejo dio un palo unos años antes y esa niña no supo que había nacido. Entonces va evolucionando la novela y se dan cuenta que esa es la niña que tuvo el señor hace muchos años. Exactamente. El clásico de novela. La muchacha del servicio que está buena. Ajá, sí. Siempre está buena. Sí. Entonces la mamá se gana un dinero, salen de ahí de la casa. Entonces se enfrentan las dos familias. Se enfrentan las dos familias. Se enfrentan las dos familias. Sí, exactamente. El clásico de novela. El clásico de novela que la mala siempre dice que le sale embarazada al protagonista y él se tiene que casar con ella por eso. Un clásico de novela, clásico de novela, clásico de novela. Jochi, el tipo que se muere al principio de la novela y al final aparece, diga que él va a cantar. Sí, que nunca murió. Sí, que nunca murió. En otro país está preparando este momento. Oye, hasta que llegue la niñera. ¿Cómo es? La niñera que llega a la casa sabroso. Ajá. Y el dueño de la casa hay una vela mera. Sí. Y la mujer se pone sequilla con él. Vamos a que esta mujer de aquí mejor. Sí, sí. Y la quieren afuera ya porque está sabrosa. Como que está tan buena. Jochi. Siempre tan buena esa novela. Jochi, no hay clásico de novela. No, no, no. Clásico de novela. Dentro de la misma novela hay una subhistoria. ¿Cómo es? Dentro de la misma novela hay una subhistoria. Hay otra historia oculta donde el chofer se enamora de la hija más chiquita del tío. Ah. Es la subhistoria y esa parte más cómica. Exactamente. Es la parte más larga. Oye, son clásicos. Clásicos de novela. Buenas. Jochi. Dime. La protagonista siempre cae presa porque la involucra en algo. Sí. Pero entonces cuando llega a la cárcel todo el mundo quiere acabar con ella. Pero siempre encuentro una persona que también la que le hicieron daño, le hicieron daño, la que está presa. Entonces se juntan y entonces se le quitan con el que la metió presa. Anda pal cará, Dios mío. Sí, es verdad. Buenas. Buenas. Ey. Clásico de novela. Vale. La trabajadora que la maltrata mucho pero no sabe que el papá de ellos, ella es hija del dueño de la casa. Ah, sí, es verdad. Es por ahí. Es por ahí. Es una trabajadora que la maltrata muchísimo. Y resulta ser. Exactamente. Y resulta ser. Que es la hija del dueño de la casa. Sí, que es hija del dueño de la casa. Eso es verdad. También en un momento determinado, un beso esperado en la novela, el malo siempre está mirando. Sí. Y hay un tipo mirando. Me he hecho una vistilla. No, exactamente. Es un beso que se supone que no iba, ¿verdad? Como gente que no. Ta-ta. Exactamente. Y hay un tipo que ve. Que entra de golpe. No, no. Entra de golpe no. No, no. Es como que se ve al final. Ve el beso y ya ese beso, como ese hombre lo ve, ya él sabe cuál es la relación que hay. Pero es el único que lo sabe. Entonces, en ese momento es cuando viene el segmento donde él piensa. Porque en la novela es el que más se piensa. Ajá. Sí, en voz alta. Debo hacer algo para evitar que ellos. Sí, exactamente. Eso es monólogo. Ellos no deben hablar. Son clásicos. Buenas. Buenas. Clásicos de las novelas buenas. Telenovelas. Buenas equipo. Usted sabe, don Ochi. Buenas tardes. Los protagonistas siempre lo llaman por los dos nombres. Por ejemplo. Sí. Estaba Adolfo. Sí. 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 Mario Alejandro. Sí. Contra a Adolfo. María Alejandra. Sí. Mario Alejandro. Sí. Sí. Mario Alejandro. No va a romper nariz. Lo peor es que va al bar. Agarra el vaso y se sirve hielo de la hiela. No, espérate. No, espérate. Exactamente. Ochi, otra cosa. Siempre encuentran parqueos para el sitio que van. Un parqueo. Espérate. Llegan al hospital y llegan, pum, en los puestos del hospital. Un parqueo. Eso es verdad. Se parquea y entra. Pero también Correa, la gran verdad. Siempre hay uno que lo escucha, la gran verdad. O sea, se junta y dice, tú sabes, Alonso, que ese niño no es de Gustavo, es de Roberto. Y hay un tipo que lo está escuchando ahí y él sabe la novela entera. Y él se manipula a esa persona. Otra cosa de la novela. Clásico de la novela. Dios mío. Todo el que la mala empuja, la mala empuja. Escúchame. Dime, dime. La mala empuja a la muchacha por la escalera. Ajá. O queda inválida o queda ciega. Sí, sí. Entonces, o se le borra la memoria y al final, son tres cosas que le pasan, oye. Son tres cosas que le pasan. O queda inválida la novela entera hasta el final que se para y camina. Ajá. O queda ciega la novela entera hasta el final de la novela y luego ve. O se le va la memoria. Se le va la memoria. O pierde el bebé. O pierde el bebé que tiene el coche. Cuando chocan, nunca chocan contra otro carro. Sí. ¿Cómo que no? Es para matar y para matar a la novela. Ay, que bueno es que no da presupuesto para poner a la novela. Masticado, car. Él está buena esa transformación. Es que lo voltean así, suavecito. Ponlo para sentado. No buena. Mata, mata, raro. Clásico de novela. Sí, buena. Sí. Bueno, un clásico es que cada vez que se dan galletas y eso, la buena es la que da la más galletas. La buena. O sea, la que queda en alta siempre. La buena es la mala. Una cosa, y cuando las mujeres, cuando las mujeres, cuando las mujeres, cuando las mujeres están, cuando las mujeres pelean, pelean. Ajá. ¿No se jalan los moños? ¿Cómo que no se jalan los moños? No se dan dos, tres galletas. No se dan sus galletas. Ajá. No se dan sus galletas. Y terminan trancando la puerta, tirando la puerta duro. Ajá. Es una estúpida. No se jalan los moños. Eso me lo paga. No se jalan los moños. No se mientan la magia. Son paleas aburridas. Vamos a estar claro. Son galletas y ya. Dios mío. Son paleas aburridas. A mí no me gusta. No te lo paga. Espérate, espérate. Hubo un pleito bonito, una novela, una novela, bonita. Usurpadura. Ah, en la usurpadura. Queridita. Buenas. Hola. Hola, buenas. Buenas, hola. ¿Cómo están ustedes del equipo? Bien, hermano. Es un listado de novelas. Yo la vi todas. Dime. Con respecto, siempre que la protagonista siempre es como una siempre pendejita, siempre es como inocentita. Eso siempre es en todas las novelas. Siempre la veo engañando. Sí. La veo engañando, exactamente. Oye, tú sabes lo que pasa en novela siempre. Sí. Por ejemplo, si la protagonista llega y encuentra un tipo puerto con una pistola al lado. ¿Un muerto? Un muerto con un tipo de pistola al lado. Ella gana la pistola y ¿qué pasó? Y la acusan del crimen. Y ya ahí se le pega. No, no, no. Ve a ella. Ve a la beba presa. Son clásicos de las telenovelas buenas. Seis pendejos meses cogiendo lucha atrás de un hombre que la mala se lo cogió y el último día se casa, da un beso muy y se acabó la novela. Y ya. Y ya. Y ya. Ya, ya. Una pregunta. En los Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos, ¿se hacen telenovelas? Sí, señor. Esa es la punta de la telenovela. Sí, señor. Telenovela en Estados Unidos. Sí, te voy a decir tú. No, no. No me hable de Miami. Habla de un pueblo. Estados Unidos. En el clásico de la novela también. Sí. Hay una que se llamaba Sunset Beach. Dark Shadows. Ajá. Dark Shadows. Sí. Y Sunset Beach. La Caldera del Diablo, acuérdate. Eso es novela. Si el problema es que no son telenovelas rosas como las que grabamos aquí. No son dramáticas. Ese es el problema. No son dramáticas así. La novela novela americana fue Dallas. No, no. Dallas. La Caldera del Diablo. Y Dinastía, y Dinastía. Y Dinastía. Pero eso es como novela, como novela. Para ellos, aquí la pasaban como serie. Porque ese era el problema. Para el mercado gringo, para ellos era una novela. Sí. Porque tiene un seguimiento a la trama. Y Hospital General. Sí. Por ejemplo, para explicarles, a mí me encanta la serie americana. No las novelas. Porque uno no tiene el tiempo de seguirla constantemente. Y las novelas gringas, Hochi, son semanales. Ah, ya entiendo. Yo no son como Hochi. Por eso es que han crecido. No, allá no hay serie diaria de seguimiento. No, La Caldera del Diablo. No son como 80 años. Exactamente. Sí, pero vieja. Sí, Hochi. Se la va a diario. Sí, pero vieja. Perdón. Ah, claro, claro. Ah, bueno, diario sí. Pero me refiero, si hacen una, vamos a hacer una novela. No la hacen como en México, Venezuela, Brasil. Que la hacen diario. ¿Qué va a pasar a diario? En Estados Unidos una vez a la semana, hay que pagar cuarto. Y tú vas a tener un elenco. Incluso hubo novelas, hubo novelas, o sea, ya, bueno, es más, hubo no, o sea, hay todavía novelas que por el diarismo, si puedo utilizar el término, o sea, por aquello de los diarios y dependiendo como usted el rating y todas esas cosas, hay novelas que te la pueden estar grabando ahora a las cinco de la tarde. Va a pasar ahorita a las ocho. Sí, sí, señor. Y estaban programadas para durar tres meses y son tan buenas que duran hasta un año. Y los libretistas, ¿tú los ves fajados? Fajados, fajados. Y el editor atrás. Exactamente. A poder fácil. Revive gente. Porque, o sea, hay una... Doy la librería a fulano. Hay una mecánica, un chin chin, y lo arreglamos. Ahí, déjalo ahí ya, ahí perfecto. Aquí, aquí, ahí es tuyo. Mira, exactamente, entonces, ahí, eso ocurre con esas novelas que tienen mucho que ver con lo que es la parte comercial. Mira, me dice Ricardo que la novela americana que tiene más tiempo en el aire es Days of Our Life. Esa es la que tiene más tiempo. Ah, sí, sí, verdad. Yo la vi. Esa es la que más tiempo tiene. Days of Our Life es la que tiene la novela americana, 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 que tiene más tiempo ahora mismo. Por eso la estoy yo viendo. Como novela. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Days of Our Life. Muy bien, no sé cuál es, pero espérate, vamos, espérate, espérate, que hay muchas emociones esta tarde, buenas. Oye. Clásicos de las telenovelas. Una pregunta, ¿por qué en la novela siempre desayunan fruta, pero no se la comen? Eso es verdad. ¿Por qué desayunan fruta, pero no se la comen? No se come ninguna comida. ¿Cómo que no se la comen? Nada. Todo el banquete. Vamos todos a comer, y entonces comienza fulana con un pleito con fulano. No quiero, y me voy. Y se van y dejan la comida, y uno con los ojos así, y abajo, aquí arriba. Oye, en la novela nadie se le paga la luz. Es verdad. ¿Y qué estaba? ¿Pagando la luz? ¿Lo viste? No. 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 No le paga la luz. Yo estaba en el sur y no lo vi. ¿Nadie? No, no, no. Señores, vamos a una novela criolla, bien criolla. Todo lo contrario. ¿Qué? Cuando hay comida duran como una hora comiendo, como Correa en Sanquipanqui 1. Bueno, no, 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 pero eso es otra cosa. Estamos hablando de... Cochi, me dice una amiga que en la novela gringa son tan sonsas como la parte dramática de las películas porno. Oh, padre, Dios mío, está bueno. Un buen ejemplo. ¡A los buenas! ¡A los buenas! ¡Buenas! Venga. La primera, si salga un tiroteo, pocas veces salga una 9 milímetros. Siempre un 22 o un 38 cañón corto. Es verdad, que en un tiroteo nunca salga una 9 milímetros. Son revólveres. Siempre son revólveres. Revólveres, exactamente. Revólveres, Dios mío. De verdad. ¡Buenas! Sí, buenas. Dígame, señor. ¿Por qué será que en toda la novela los actores siempre tienen dos nombres? Gustavo Fernando. Sí, 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 Gustavo, Gustavo Fernando. Gustavo Adolfo. Exactamente. Gustavo Marcelino. Miguel Andrés. Y las mujeres, no, las mujeres no. No, generalmente no. María. Dolores. Ah, y es otra cosa. Morelia. Los nombres van relativos a la muchacha. Si ella es buena, se llama Dolores, Paz, Piedad. La mala se llama Fedra. Anda, padre. Y tiene el nombre, el protagonista, María Alejandra. Roberto Ángel. No, 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 no. No, ese no. Oye, pero qué malo. Dime, hermano. Jochi, el carajito que está en el parque. El carajito que está en el parque jugando. Sí. Y le cae a traer un perro y lo secuestran. ¿Al bullachito es clásico? Sí, eso es clásico. Dios, Dios, Dios. Es que se le va la pelota. Sí. Y él cruza la calle y lo secuestran. Ah. ¿Cómo es? ¿O qué tal? ¿Qué, hermano? Mira, en la novela tú nunca has visto a los protagonistas que estén pillándote en la mañana. No, es verdad. Tú me deberías hacer pillándose en la mañana. ¿Es verdad? Los clásicos de novela. El clásico, la típica pegadera de cuernos. Ninguna novela, no es novela si no se pega cuernos. Oh, bueno. Esa es la parte sobrosa. No, 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 no sé. Ah, lo bueno. El clásico también, Ocheta, que el bueno, los que se van a enamorar siempre chocan y a ella le cae esto. Y él ayuda a recogerle todo. Es verdad. Y se quedan mirando. Como que, como que, espérate, espérate. Como que está ahí en el curso. Sí en el curso. Espérate, no. Si está en el súper. Chocan carpetas. Exactamente. Si está en el súper es eso. Como que van y entonces chocan y chocan. Y se le cae todo. Y él ayuda. Pero entonces cuando él ayuda, pero cuando él se baja y ella se baja y sube la mirada. Sube mirándose a los ojos. Y se topa la mano. No, peor que sube mirándose. Por ejemplo, Correa y Gerard van a matizar lo que puede ocurrir exactamente. Y ella se va y se lleva un papel mío. En el aire parecen dos faldos de papel. ¿Cómo es así? Y en la mano son tres dos. Son tres dos. Son dos. Es verdad. Ahora, otra cosa. Después de ahí, muchis, ella se va a la casa y se da cuenta que entre sus papeles se fue un documento de él. Un documento exactamente. Y dice, oh. Importante. Marcelino Rigoberto. Sí, sí. Y ella a su casa llevazo. Cuando va a la casa llevazo, la que está ahí era mala. Anda, pal. Que es la novia de él. Es la novia de él. Es la novia de él. Son clásicos. Clásicos de novela. Buenas. Buenas tardes. Señor. Dos cositas. Una es, cada vez que yo llamo por el celular, ese teléfono ni suena. Ellos no marcan bien y ya están hablando. Sí, sí. Exacto. Es una cosa. Siente el tiro del malo. Siempre a la hora de acabar. Es un viernes ya. Hay que esperar el lunes para ver otro capítulo. ¿Cómo es la cosa? No entendí. Que te dejan la novela en un momento muy… Estelar. Sí. Entonces te dejan. Un suspenso. Que te dejan que esperar el lunes. Lógico. Y el malo. Jochi. Ajá. Si yo fuera malo en una novela, yo voy a matar a alguien. Yo le digo, te tengo. Papá. Dos tiros. Y ya. El malo dice, te tengo. Por eso yo maté a tu madre. Ajá. Torturé a tu padre. Violé a tu hermana. Por eso yo te castigué. Y además, tu novia yo fui que le embaracé y después le hice un legrado. Dios mío. Además, yo quiero… Señor, mátenlo. Ya, exactamente. Tú vas creando ese odio al país. Dios mío, increíble. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, lo buena. Lo buena. Dime, hermano. ¿Cómo estás, Jocheta? Estamos bien, hermano mío. Aquí hablando de los clásicos de las telenovelas. ¿Por qué siempre? Hay dos clásicos. ¿Por qué siempre tienen la doble historia? Siempre la mujer de la casa tiene una historia. Y con el chofer y el esposo, con la secretaria. ¿Por qué? O con la sirvienta. O con la sirvienta. Siempre. Sí, exactamente. Sí, eso es clásico, de verdad. Dígame. Jochi, ¿y la boda? ¿La boda qué se impide? Ajá. ¿Cómo se va a hacer? ¿Impide la boda? ¿Impide la boda? Siempre son católicas, la boda. Sí, siempre son católicas. Sí, siempre. Por la iglesia. No, 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 no. Exactamente. Son por la iglesia. No hay boda, dígame así, dígame por los civiles. No, no, no. Vamos a firmar nosotros. Dígame por los padres, compadre. No, no. Jochi. Nunca por los civiles, espérate, que la boda. Impide la boda, alegando, Jochi, alegando que los protagonistas no se pueden casar porque son hermanos. Son hermanos, sí, pero porque han pasado un tórrido romance. Claro. Y si se arma un lío con el que impidió la boda y el protagonista, hay pistola de por medio, la pistola está en la barriga del tipo, no se sabe cuál es que está, hizo un disparo, ¡pah! Y se acaba mirando. Ahí sí, ahí sí. ¿Por qué se murió? Él mismo se mata. Sí, él mismo se mata. O él mismo se mata, o mata al abuelo. Hay una escena, Jochi, que se graba. Para luego de esa escena, hice a comerciales. Es la clásica escena donde el tipo se va, todo el mundo está esperando que él enfrente a la mala. Y cuando él la encuentra, le dice, a ti te estaba yo buscando. ¡Totón! Dice que era callado y con los ojos mirándola. Ajá, pero hay otro dato. Y ahí se va a comerciales. Hay otro dato, hay otro dato. Esas sí me han dado un mito a mí. Ajá. Que son dos gemelos. ¿Cómo gemelos? Gemelos que se enamoran la protagonista del bueno de los gemelos. Hay unos malos. Y unos buenos. Que mata gente y chocan, carros, y se roban los cuartos de la casa. Mete droga de todo. Y desde el romo, se da su fuetazo. Y anda en la calle y se ha gastado. Pero hay uno que está en la universidad estudiando. Y qué bueno. Y qué bueno. Entonces la protagonista. No sabe que son gemelos. No sabe que son gemelos. Y te enamora del bueno. Del bueno. Pero el malo es que ella se encuentra siempre. Y más lo vamos a ver. ¡Ah! Y en la calle chocan y chocan y chocan. Y la haciendo. Entonces al final, es que se dan cuenta que hay un bueno. Y el malo es que la escuela con una novela. Que la novela, lo único diferente que tiene en el peinado. Que el bueno se baila mal al lado. No, y el bueno tiene unos lentecitos. Y el malo anda desacatado. Porque los lentes, los lentes. Los lentes es la diferencia. Porque entonces los lentes te dan el aula de que tú eres intelectual y bueno. Oye, que los lentes siempre hacen un gancho en el colegio. ¿Sabes qué en el colegio, Oye? Todo el mundo se fija en el que tiene lentes. Sí. Porque tiene lentes, se sienta alante. Sí, sí. Pero no es que ha aplicado. Es que es ciego. Es que no ve. Mira, dice Héctor Sánchez que la mamá del galán es una metida. Una barbada dominante. Y se llama Fedra, se llama Fedra. Sí, espérate. Oye bien. Es una, la mamá del galán. Del galán. Es una metida malvada. Es una dominante que solo quiere que se case con alguien de su estatus social. Ahí sí. Ahí sí. Que es una mamá que no quiere que su hijo se case con esa. Pero la del estatus social es la mala. Esa es, no sé, la que ella quiere. Exactamente. Es con fulana que tiene que ser. Yapi, Yapi, Yapi dice que ¿por qué siempre la mamá del prota tiene un muñeco con aguja? Dice para volverlo a la boca. Sí, sí, sí. Va a hacerle buhú. Exactamente. Es verdad. Ana Lady Ferreira dice, pero cuánto gozar con ustedes. Pero espero todos los días para escucharlo. Bueno, dice Ana Lady que siempre está en sintonía con el programa. Carlos Abreu Coste dice, clásico de la novela. Ok, dice que siempre, ah sí, es verdad, que los televisores, los televisores en las novelas siempre están apagadas. Y nada más la prenden para ver una noticia importante. Sí, está ahí mismo, la prenden para ver una noticia. Está ahí, está ahí, o sea, tú nunca vas a ver una novela así que un televisor prendido, ¿no? No. Enciende el televisor que hay una noticia. Sí. Guau, que habrá pasado. Exactamente. Y está ahí mismo. ¿Viste el televisor que es pum? No. Exactamente. Entonces, Jochi, de que prenden el televisor la noticia está ahí mismo a cuarta. Y una vez. La prenden la noticia. A cuarta. O sea, prenden la televisión y ahí vamos a ver el tipo de noticia en este momento. No pueden perder tiempo. No pueden perder tiempo. No pueden perder dinero. Dios mío, increíble. Pero tú, Richard, usted dice que nosotros somos unos noveleros. Uno novelero. Y agrega que Ricky Martin trabajaba en una novela norteamericana. Sí. Ah, Ricky Martin. Está lleno de los hospitales. Exactamente. Correcto. Pero, Jochi, dice Raúl de León. Con velo largo. Ajá. Dice. Nuestro amigo Raúl de León. Raúl de León. Raúl de cervecería. Sí. Ahí viene Raúl. Un abrazo, hermano. Si la protagonista llega a una casa y encuentra a un muerto con la pistola al lado, ella agarra el arma y la culpan del crimen. Sí, es lo que están hablando ahorita. Mira, dice aquí DJ que el protagonista siempre lo culpan de un crimen que al final es inocente. Exactamente. También dice DJ Flaco que al viejo que va a dejar la herencia siempre lo están envenenando y nunca se mueren. Es verdad. Un viejo que tiene un dinero grande lo están envenenando. Y si la protagonista llega y encuentra un muerto con la pistola al lado. Mira, Juan Ignacio nos comenta que hay una novela que está súper pegada en los Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que es donde trabaja Sofía Vergara. Le week in the forest lara lara. ¿Eh? Descarado. Tú ves, le dan un millón de dólares por capítulo. ¿Es para qué una serie? ¿La de Sofía Vergara? ¿Cómo se llama? ¿La de La Familia? ¿Un millón por capítulo? Mother Family. Mother Family. Familia moderna. Mother Family. Exactamente. Sí, come. Exactamente. Le dan un millón de dólares por capítulo. Es una serie. ¿A Sofía Vergara? ¿A Sofía Vergara? Sí, sí. ¿Un millón? Un millón. Sí, señor. Una viejita que está... Viejita. Buena. Tiene 40 y pico. Se casó en el teléfono. Se casó en el teléfono. Ay, con Joe Manganiello. ¿Con quién por qué se casó? Con Joe Manganiello. Está bien. Ay, pero bien. ¿Está más manganielo? Vienta cualquiera. Venga, venga. Sí. Venga, venga. Está manganielo el muchacho. Está sabroso. Está manganielo. Está manganielo. Vamos a conformarlo. Vamos a conformarlo. Mira, Ocho, cualquiera se entrega con Sofía. ¿Por ella tienes un marido? No importa. Yo nada más le pido una sola cosa a ustedes. Venganza. Vamos a venganos. No, no, Sofía Vergara está guau. Una pareja bonita, entonces. Bueno, exactamente. Olviden a Joe Manganiello. Exactamente. Muy bien. Bueno, Miguel Pérez está preguntando algo. Eso lo podemos preguntar más adelante con invitados que tenemos en el día de hoy aquí en el programa. Pero creo que es una pregunta muy técnica. Dice el amigo Rob Strayer que le dicen Sof, así como de sopa, a las novelas americanas. Sof drama. Exactamente. Es como si fuera exactamente un drama. Exactamente. Oye, y los temas que pegaron las novelas, que se pegaron a nivel nacional. Eso es otra cosa, espérate, eso es otra parte, porque las novelas, con todas las críticas que nos estamos haciendo aquí, nos estamos relajando de esos clásicos de la novela, pero la novela es una proyección increíble. Por ejemplo, un tema que se pegue en una novela. Ya, de por vida. Muy bien. Dice por aquí... Las dos de amor atando a nuestros hijos. Esa sí fue buena. Exactamente. Esa sí fue buena. Vamos a ver. Es hermanas que nacieron casi al mismo. Muy bien. Una novelera. Una pregunta, una pregunta. Déjame, una pregunta. Lo... Ha variado. Ajá. Ha variado. Ok. Ah, ok. Dice que cuando hay noticias en una novela, regularmente el locutor de noticias dice, interrumpimos esta programación. Ay, eso es verdad. Interrumpimos esta... Es verdad, es verdad. Y siempre, hermano... Llámame el ingeniero, por favor. El ingeniero, llámame. El ingeniero, ven, que es ingeniero. El delincuente en la calle SEMPRE de la música de la hora, llama. ¿Cómo que se llama, Leopoldo? Leopoldo. Leopoldo, parte aquí. Leopoldo. Ocho, si te está llamando. Leopoldo. Ocho, si te está llamando. Leopoldo, ven, Leopoldo. Si te está llamando. Leopoldo. Dime, dime, dime. Ocho, era yo, era yo. Ajá, dime. El malo, malo de la calle. Tiene un cigarrillo en las orejas. Dígueme el malón, dígueme el malón. Dígueme la calle, el malo, ella tiene un palillo en la boca. El malo, malo, malo de la calle. Yo he abriado la boca. Dígueme, señor. La mala siempre tiene una hermana que sabe todo y la tranca en una habitación y ella no puede salir. Sí. La persona buena. La patillea. Es verdad. La tranca, tú sabes, yo no entiendo. O sea, ¿cómo es? Es un hermano. ¿Quién le ha dicho en la novela que el que le dan patillas para loco se pone loco? Es verdad. Los patillean ni que para que estés sondoliento ahí, que estés ahí. Ni que para que se ponga loco. ¿Quién dijo eso? Pero espérate, espérate. Es una hermana que tiene que... Son dos hermanas. La mala. Entonces, la mala patillea a la otra. A la hermana que sabe la vida de la mala. Entonces, la patillea ni que para que se ponga loco. ¿Quién dijo que se pone loco? Es verdad. ¿Quién ha dicho eso? Es verdad. Otra cosa. ¿Por qué las sábanas siempre salen en L? ¿Cómo en L? Las sábanas. El tipo, el cuerpazo. Y la tipo es ropazo. Y el tipo así, mira el cuerpazo. Y ella es ropazita, está aquí. ¿Qué es lo que hace la guapa? La patillea la mala. Y que va a poner la loca. Patilla para gente loco. Dice que se pone loco el que está sola. Oye, ¿qué otra cosa que ha ocurrido en la abuela? ¿Qué se vuelve a patillea? Oye, una patilla. Toda la patilla para que se vuelva loco. ¿Qué patilla vuelve loco? Yo quiero saber. Dios mío. Oye, una cosa que se ocurre en mi amor. Es la novia. ¿Qué buena está esa? Hay que brincarlo. Ay, Dios mío. La patillea. La patillea. Ay, Dios mío. Mira, dime, dime. Desde 15 años para acá está ocurriendo algo en la telenovela. De los cuatro marquillos. El cuaderno. Todos los hombres están en fin. Todos los hombres están en la novela. Sí, bueno. Están explotándose los tiros. Tú no ves a nadie con una barriga. Es verdad, es verdad. A nadie tú ves con una barriga. Es novela. ¿Tan bueno? Tú el que trae una novela tiene que estar muerto. Y la mujer. Edgar Vibar. Ni uno solo. Edgar Vibar. Pero era famoso. Pero él era hermoso. Y hay un clásico que pasa con los actores. Con los actores, por ejemplo, Víctor Cámara. ¿Recuerdas que Víctor Cámara era un galán? Pues sí. Buenísimo. ¿Cuándo te das cuenta que se está poniendo viejo? ¿Cómo? Cuando te toca ser el papá. Sí, ya. El papá es la protagonista ahora. Ya, ya entiendo. El doctor siempre llega a las 3 de la mañana a la casa de los pobres. Sí. Con la bata puesta. Sí, sí, sí. Sí, ya, 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 ya. Hay clásicos en las novelas, buenas. Buenas. Dime, mi amor. No te oigo. Está peleando. ¿Cuándo hace que se acuerdan peinados? No, ay, no, mi amor. Ellos se están quejando. Que se acuerdan peinados y se levantan igual. Ah. Se levantan igualitas. Exactamente. Buenas. Buenas. Dime. Un clásico cuando muere el viejo de la casa, en los primeros capítulos, y hay un mayordomo que tiene secreto con la doña, al final de la novela, uno de los muchachos era del mayordomo y por eso fue que lo mataron. Sí, es verdad. Pero mira, añadiendole a eso que ella está diciendo. Espérate, espérate, espérate. Fíjate una cosa también. Los mayordomos en la novela son malos. Sí. Son malos, son malos. Por ejemplo. No son gente como bueno, sino el mayordomo siempre. Y es enigmático. Y es enigmático, sí. Como que todo el mundo le tiene miedo. Es enigmático. Pero entonces. Como que conoce detalles. Sí, como que no. En el mismo orden. En el mismo orden. Espérate, yo nunca he visto un mayordomo como buena onda. Ni que chévere. Ni que chévere con todo el mundo. Ni que chévere. Ni que chévere. Ni que chévere con todo el mundo. Ni que chévere. No, no, no. No es el trancado y sale como de ultratumba. El de el príncipe de atrás. Porque él viene de varias generaciones. El mayordomo. El peor ha sido Dino. Dino. Diablo. Pero ese era un niño. ¡Bárbaro! Pero oye otra cosa. Dino era cojo y tenía la nariz voltilla. Tenía una perroba. ¡Bárbaro! Yo no recuerdo. Dios mío. Oye otra cosa del mayordomo. Ajá. Que por lo regular, él es el que guarda el testamento. ¡Oh! Sí. ¿El albacea? Sí, sí. ¿El albacea? Yo te decía que sí, pero yo no sé lo que es el albacea. Él guarda el testamento. Yo te decía que sí, pero yo no sé lo que es el albacea. No, yo no sé lo que es el albacea. Un albacea. Por ejemplo, es una señora que se llama Alba que trabaja en el cea. En el cea. Oye. Si es el corde, es albacorde. Si es el albacea, es albacorde. Alba public. Alba public. Si trabaja en el cea, es albacea. Albacea. Está bueno. Por ejemplo. Y si trabaja haciendo caldos, albacorde. Albapor. Albapor. Está bueno, está bueno. Me dieron una cosa. Por ejemplo. Tú tienes una situación X, por ejemplo, de salud o lo que sea, que tú sabes que tú en cualquier momento tú puedes firmar con el local. Me voy, me voy temprano. Tú dices, bueno, déjame ver. Entonces tú coges. Y hago mi testamento. Haces tu testamento. Que estás viviendo los depósitos. O sea, cuando tú estás viviendo los depósitos. Entonces, en cualquier momento me voy. Exactamente. Que la gente te ve en la calle. Y ya anda caminando porque el jazzy es de los llevos. Que la vida le dio un bonus track. Cuando la gente te dice que de frente parece que está de lado y de lado se fue. Entonces tú haces así y tú preparas todo, todo lo que tú tienes y todas las cosas. Y tú dices, bueno, esto va a ser para fulana, esto va a ser para fulana y eso. Entonces, ese documento es importante. Tú lo preparas y supongamos tú se lo das a Correa. Oye, ¿a quién se lo di? A Correa. Entonces, Correa en ese momento se convierte. ¿En Correa? ¿Un buco estragionista? Correa es bueno ahí. Espérate, Correa. Déjame defender. Yo le quito 500 a Federico. Me han dado 500, Federico. Usted cometió un error. Pero lo mandaron los 500. Porque no hablen. El que le mande 500, usted debe de hablar. En ese momento, Correa se convierte en tu albacero. No decía que entonces el mayordomo es el que tiene el testamento. Entonces lo tiene guardado porque hay un secreto en el testamento. Sí, un secreto. Que hay un hijo del señor que murió. Del don. Que es el heredero total de toda su fortuna. Guau. Y eso se descubre ya al final de la novela. Dios mío, increíble. Mírame. Mira, me escriben por aquí que la mala siempre duerme el protagonista con un polvo. Y se acuesta con él en la cama. Porque cuando viene el protagonista. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Qué es la mala? La mala agarra al protagonista. Sí, sí. Al que está bueno. Le echa un polvito y lo duerme en una cama. ¿Qué? Eso ocurre a veces. Y la mala se acuesta en la cama. Ajá. Se acuesta en la cama con el protagonista. Eso ha cambiado mucho. Para cuando entra la mujer del protagonista. Crea que durmieron juntos. Oh, ya. Ya entiendo. Y de ahí es que sale la barriga falsa después. Increíble. Y el malo, y el malo de la novela, Hoshi, siempre muere quemado. El malo. Que mao. Sí, es verdad. Ha chicharrado. Increíble, Dios mío. Y eso lo modernizaron porque antes era de que cayendo en una arena movediza. Mira, mira. No, y por uno barranco. Y se sale un carro. O uno de arriba, un precipicio. Exacto. Uno de arriba y otro de abajo. Mira, hay otro por aquí. Dice por aquí que en las novelas siempre hay un viejito que todos quieren. Pero alguien lo quiere matar para cobrar la herencia. ¿Entiendes? Para cobrar la herencia, alguien lo quiere matar. Dice también aquí que por qué... Mira, dice Alejandro Jiménez que por qué la protagonista pobre usa la misma ropa en la novela entera. Eso sí. Hasta que se vuelve rica. Pero entonces lo jefe es que mientras es pobre, ok, todo el mundo sabe quién es. Cuando se convierte en rica, que se transforma, de qué bonita. Entonces nadie la reconoce. Ella se cambia el nombre y ya nadie la reconoce. Simplemente porque es rica. Y si hay un percance con alguien, el malo lo primero que hace es para darle la sorpresa a la buena cuando llegue, que le mate el perro. Dios mío. Señores, no, no, no. Son clásicos, clásicos de las telenovelas. En este programa, el mismo golpe. Ay, mira, tengo que decirte que en el día de hoy, en el día de hoy, en los comerciales que premian, tengo un combito sabroso para ti. ¿Qué? Tengo un combito sabroso para ti. ¿Qué con quién? Que tiene ese combito sabroso. Un solo ganador se va a llevar una tostadora, se va a llevar una plancha y se va a llevar una estufa de mesa. Premios calientes. Premios calientes de verdad, mira, se va a llevar una tostadora, una plancha y una estufa de mesa. Eso es un solo ganador en los comerciales que premian. Me llamas por el 274-165. Por el 274-165. Y te vas a llevar lubricantes Castrol en el día de hoy. 274-165. Y te vas a llevar un lubricante Castrol. Pero además, oigan bien, señor, oigan bien, señor, lo que les voy a decir. En el 274-165, vayan anotando. En el 274-165, usted se podrá ganar un lubricante Castrol. Pero todo el que esté ahí en ese listado del día de hoy, participa automáticamente para un sorteo que voy a hacer el domingo en Divertido. Y voy a regalar entre esos oyentes que me llamen por el 274-165, voy a regalar 5.000 pesos. ¿Qué? ¿Parece que es correcto? 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 5.000 papeles. ¿Parece que es correcto? Pero bien, para entregarlo el domingo. Para entregarlo el domingo. O sea, yo hago, voy captando gente que empiece a llamar ahora mismo por el 274-165. 106-5. Y entonces, el domingo en el programa Divertido, hacemos un sorteo y se pueden llevar 5.000 pesos. ¿Te parece bien? Excelente, excelente. ¿Te gustó? Oh, pero bien. Bueno, eso es parte de las cosas que tenemos para ti en este programa, el mismo golpe. Ya lo saben. ¡Buenas! ¡Al lado! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Esa se cayó! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Equipo! ¡Equipo, adelante! ¡Qué loco! El protagonista, que siempre cuando comienza la novela, dice un gran empresario, pero nunca va al trabajo. Ya es la verdad. Un gran empresario que nunca va al trabajo. Nunca va al trabajo. Nunca va al trabajo. Y también, el malo que siempre tiene una rajá, una mordilla de perro. Sí, sí, sí. Siempre hay como una... Una corta en la cara. Una corta. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A las buenas! Juan Alejandro de la Romana. Dime, Juan Alejandro de la Romana. El Geraldita. ¡Qué loco, amigo! ¡Ay, Geraldita! ¡Eh, Geraldita! ¡Dime! Eh, Gerald, por si acaso. ¡Feliz cumpleaños por adelantado! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¿Y cuándo cuándo tu cumpleaños? El domingo. ¡El domingo! ¡Qué! ¡Guau! ¡Tú ves ese dato! ¡Es mío! ¡Atención, producción de divertido! ¡Es Geraldita, sí! ¡Eh, Gerald, cumpleaños el domingo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay que hacer una producción! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay una producción para Gerald el domingo! ¡Dime! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Dime! ¡Dime! ¡Halo! ¡Halo! ¡Dime! ¡Tengo que insistir con él! ¡Como sí exactamente! ¡Eh, oye, clásico de la novela! ¡Adelante! ¡Siempre el malo y la mala se conocen! ¡Uh-huh! ¡De con putas para hacer la maldad a los protagonistas! ¡Sí! ¡Y siempre terminan mangando! ¡Y siempre terminan mangando! ¡Terminan mangando! ¡Sí, es verdad! ¡Mangando, mangando, mangando! ¡Siempre terminan mangando! ¡Ay, los clásicos, los clásicos, los clásicos, los clásicos de las telenovelas en este programa! ¡El mismo golpe!